Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a llevar a las últimas actualizaciones emitidas por el centro nacional de huracanes relacionado al INVES 94L que es esta zona que se encuentra a medio camino entre las islas de cabo verde y las antillas menores actualmente con altas probabilidades de desarrollo ciclónico en este nuevo vídeo vamos a ver hacia dónde se dirige y con qué intensidad basados en diferentes modelos si no lo has hecho aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles iniciamos dándole lectura al boletín más reciente que emite el centro nacional de huracanes relacionado a este sistema el cual dice lo siguiente las imágenes de satélites indican que un área amplia de baja presión localizada a 110 millas al este de las islas de barlovento se ha vuelto mejor mejor organizada o mejor definido desde esta mañana los aguaceros y las tormentas eléctricas asociadas también están mostrando señales de organización se espera que las condiciones ambientales permanezcan propicias para un desarrollo gradual y una depresión tropical probablemente se forme durante los próximos días o dos el sistema se mueve hacia el oeste a oeste noroeste a través del centro y oeste del atlántico tropical los intereses en las antillas menores deben monitorear el progreso de este sistema según el centro nacional de huracanes como usted escuchó su boletín pues dice que es muy probable que una depresión tropical se forme en el área marcada probablemente en un día o dos actualmente se le otorga 70 por ciento en 48 horas y en los próximos siete días 80 por ciento aquí está para que usted entienda como siempre decimos esta es el área de posible desarrollo ahí dentro en cualquier punto es donde se va a desarrollar esa depresión tropical que menciona el centro nacional de huracanes entienda usted que si se forma más en la parte baja el sistema entonces pues tendría más probabilidad de llegar hacia la zona del caribe si se forma en la parte alta entonces el sistema es muy probable que se mueva más hacia la zona del atlántico en fin pues actualmente hay diferencia entre los modelos algunos modelos no desarrollan este sistema otros muestran un sistema más fortalecido por lo tanto esto se debe estar monitoreando debido a que los modelos como usted vio varían en lo que es la intensidad incluso hasta la trayectoria de este sistema viendo esta imagen satelital aquí podemos apreciar actualmente donde se ubica ese sistema en este punto podemos ver aquí esta imagen satelital y ahí está ubicado justamente el inves 94 l y como menciona el centro nacional de huracanes el sistema pues ha mostrado signos de organización usted puede ver la estructura y evidentemente así se nota claro en esta imagen satelital que el sistema si está encontrando en ciertas condiciones para evolucionar viendo esta otra imagen estas son las nuevas pistas de lo que es el inves 94 l podemos ver estas pistas actualizadas y como se observa en la imagen pues ha habido un reajuste un poco más hacia la zona caribeña recordamos que estas pistas estaban orientadas en cruzar el sistema sobre el arco de las antillas hacia aguas del atlántico ahora otra parte de modelos pues ha incluido que el sistema debe cruzar por la zona caribeña ahí usted puede ver prácticamente la mitad de modelos ingresa el sistema hacia la zona de el caribe la otra mitad hacia aguas del atlántico de aquí es de donde el centro nacional de huracanes pues va a trazar su gráfica en caso de que el sistema logre desarrollarse así que aparentemente la gráfica que trazaría el centro nacional de huracanes claro está de mantener esta tendencia estaría bastante cerca sobre la zona de las antillas mayores en este caso especialmente sobre la zona noreste de puerto rico ahí abarcaría la gráfica del centro nacional de huracanes que sería pues esta parte ahí es donde está el margen de error de los modelos vamos a estar pendientes a su evolución ya que como usted puede ver algunos modelos llevan bastante cerca el sistema sobre la región de puerto rico y también pendientes en el arco de las antillas como menciona el centro nacional de huracanes en su boletín ahí se puede apreciar actualmente modelos llevando el sistema directamente sobre el centro hacia el norte de las antillas menores viendo esta otra imagen esta es la posible intensidad y como usted puede ver los modelos están de acuerdo de que el 94 l va a evolucionar desde una tormenta hasta un posible huracán ahí es donde está la mayor cantidad de modelos y eso hay que vigilarlo porque no sabemos con exactitud cuán lejos o cuán cerca pudiera cruzar este sistema de las islas caribeñas especialmente del grupo del noreste del caribe el grupo de modelos americanos en este caso europeo debo decir muestran también que parte del sistema o el sistema debería ingresar hacia la zona del caribe como se muestra en esta imagen otra parte del grupo europeo cree que debería ser desde el arco hacia aguas del atlántico también estos modelos la mayoría no desarrolla al invés 94 l esos estos colores azules que usted puede ver pues es un sistema bastante debilitado quizás un sistema de baja presión ahí como usted puede ver en la imagen los que lo desarrollan son esos colores verde y ese color pues que usted puede ver actualmente en la imagen el color anaranjado esto sí es un sistema más fortalecido pero en sentido general pocos modelos del grupo europeo desarrollan el invés 94 l en cambio el grupo de modelos americanos en este punto como usted puede ver varios modelos desarrollan el sistema casi todos en este caso hasta un posible huracán bastante poderoso como usted puede ver cruzando ahí cerca al noreste de las islas del caribe ahí como usted puede ver este color rojo y este color rosa indica un sistema bastante fortalecido en fin para que usted pueda entender esta parte el grupo europeo prácticamente no desarrolla el invés 94 l y el grupo americano si lo desarrolla hasta un poderoso huracán los modelos globales pues desarrollan a lo que es el invés 94 l en este caso el modelo americano lo pone en este punto el modelo europeo lo pone sobre la zona de puerto rico pero como una simple zona de aguaceros solamente incrementando la nubosidad pero luego más adelante como usted puede ver se desarrolla aquí en la zona noreste del territorio dominicano y se mueve hacia la costa norte del territorio dominicano aquí está es esta área de nubosidad que usted puede ver que deja este modelo este es el invés 94 l ahí quizás como una depresión o un sistema de baja presión al norte de la república dominicana pero antes cruzando por la zona de puerto rico como una simple zona de aguaceros el modelo icon ve un sistema débil al noreste de puerto rico bastante cerca del noreste de puerto rico dejando lluvias ahí importante y el modelo canadiense muestra un sistema también fortalecido sobre el arco de las antillas del grupo de el norte como usted pudo ver diferencias entre los modelos tanto en la intensidad como en la posible trayectoria en fin vamos a ver qué sucede más adelante con lo que sería el progreso de este sistema hacia dónde se movería y con qué intensidad estaremos llevándoles esas informaciones tengan todos un feliz resto de la tarde fede feliz estuvo con ustedes